Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video tutorial interesante y es una herramienta que nos va a ayudar a compartir nuestra pantalla de nuestro teléfono Android en otro teléfono esto lo podemos hacer a través de internet y es muy útil cuando tenemos que explicarle a alguien un procedimiento y pues por teléfono es mucho más complicado que si él mismo ve la pantalla de lo que nosotros estamos realizando y también traemos adicional otra herramienta que de pronto muchos de ustedes ya la conocen y es como poder acceder remotamente a un computador desde tu teléfono Android así es que si te interesa este video no te muevas bueno del programa que les hablaba es este se llama ink wire screen y nos permite compartir la pantalla en otro teléfono Android nos mostrará dos opciones compartir o acceso obviamente desde el dispositivo que vayamos a compartir le daremos compartir y desde el que vayamos a visualizar las acciones que realiza el otro dispositivo le daremos acceso esta aplicación funciona a través de internet así es que no necesitamos estar conectados en la misma red wifi simplemente tener acceso a internet el equipo que va a compartir la pantalla suministrará un código del cual se lo daremos a la persona a la cual le queremos mostrar la pantalla esto es muy útil para casos donde debemos dar explicación de algún proceso nos facilitará mucho porque la otra persona estará viendo lo que vamos a hacer y también esta aplicación a su vez nos dará la opción de compartir la voz ahí nos dice que si queremos habilitar el micrófono es decir que la persona que visualizará nuestra pantalla también escuchará nuestra voz en este caso le diré que no y vemos que ya empezamos a compartir la pantalla les debo decir que en este vídeo se ve con mucho retardo porque en este momento estoy subiendo un vídeo lo que hace que mi internet pues esté bastante lento pero si lo hacen con una red de internet con una red wifi normal creo que les va a funcionar sin ningún tipo de retardo va a ser casi imperceptible el retardo entonces ahí vemos todas las acciones que hagamos y obviamente si habilitamos la opción de micrófono vamos a poder hablar y la otra persona nos va a escuchar entonces como les decía esto es útil en el momento que vayamos a hacer algún procedimiento y explicarlo por teléfono se nos hace un poco un poco complicado esto es pues para personas que de pronto no tengan conocimiento de algunos procesos podremos explicarle muy fácilmente la otra persona puede interactuar hasta cierto punto digamos que pasando el dedo por la pantalla nosotros vamos a ver la actividad de la persona que está visualizando nuestra pantalla esto me imagino que para para de pronto algo algún tipo de dudas que tenga la persona pero hasta ahí es lo único que puede hacer la persona no puede interactuar no puede ejecutar acciones directamente sobre la pantalla bueno y la otra herramienta que yo creo que ya muchos de ustedes la conocen sin embargo la quiero explicar como un extra es el team viewer no sé si lo hayan utilizado de computador a computador digamos que es un escritorio remoto que funciona a través de internet pero este team viewer también nos da la posibilidad de controlar en nuestro computador desde desde un dispositivo android simplemente debemos instalar la aplicación y una vez la configuramos simplemente debemos ingresar el código que tiene instalado el computador o el que arroja el computador para poder acceder y la contraseña pues es una contraseña que previamente debemos haber definido yo aquí ya la había puesto por defecto del 1 al 6 bueno algo me falló entonces vamos a configurarla en el computador nuevamente ahí simplemente en los ajustes en la parte de seguridad ahí ya quedó configurada tal vez no me había tomado los cambios y nuevamente ingresamos la contraseña y como vemos a ella nos dejó acceder simplemente le damos a continuar voy a voltear la pantalla del teléfono y como vemos ya estoy observando y pudiendo interactuar con la pantalla directa del computador esto también es muy útil cuando por ejemplo queremos conectar el computador a algún televisor ver alguna película y controlarlo sin levantarnos de la cama o realizar realizar cualquier tipo de acción en el computador desde el desde el teléfono android obviamente esto trae algunas limitantes no es igual de cómodo que estar frente al escritorio pero pues nos para ciertas tareas nos será muy útil y como vemos pues digamos que el retardo no es no es significativo ahí tendremos la opción de digitar de escribir con teclado pad mouse y las diferentes opciones que tendría que tendríamos como si lo estuviéramos controlando desde otro computador así es que esta herramienta merece la pena ojearla yo sé que muchos de ustedes ya la conocen pero para los que de pronto no lo hayan visto es una muy buena opción para realizar cierto tipo de tareas y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like y suscribirte al canal para ayudar a crecer la comunidad de mundo android manía nos vemos hasta otro vídeo tutorial y acá te dejo vídeos que pueden ser de tu interés chao y